El programa de alimentación escolar en Villavicencio se transforma, esta vez será en la modalidad de tienda virtual en la que los padres de familia tendrán la oportunidad de escoger los productos para sus hijos. En Villavicencio los estudiantes aún no regresan a clases presenciales, por eso el programa de alimentación escolar esta vez será con bonos de 50 mil pesos redimibles en almacenes de cadena. Esta modalidad irá hasta el fin de la emergencia sanitaria en el país. Pueden escoger los productos, son cerca de 50 tipos de productos en diferentes presentaciones, pues aquí el padre puede escoger la marca y la diferente presentación de acuerdo a los gustos y preferencias de consumo que tiene el niño en la casa. Yolima Guzmán esta vez pudo verificar que los alimentos estuvieran en buen estado y a gusto de su hijo. Como ella, cientos de padres de familia se beneficiaron del programa. Pues anteriormente pues uno recibía lo que ellos le daban a uno, a veces llegaban los huevos rotos o algo roto, algún producto roto y a veces uno pues no había la oportunidad de poderlo cambiar. El niño, el niño se está dando cuenta que es lo que él va a llevar para comer, él mismo lo ayuda a escoger y me ha parecido mejor, mejor porque uno interactúa hasta con el niño. Bueno, es importante que usted padre de familia sepa que el producto que quiere llevar puede elegirlo de cualquier marca o precio. Por ejemplo, una lata de atur cuesta 3,600 pesos, pero también la puede encontrar en 4,900 hasta 6,000 pesos. Recuerde, usted elige. El Ministerio de Educación contempla en el programa de alimentación escolar condiciones ideales para cubrir los requerimientos nutricionales de los niños en un tiempo de comida. Por eso, los padres de familia deberán escoger productos dentro de los cinco grupos alimentarios como proteína, cereales, azúcares, lácteos y grasas. Que tienen todas las condiciones nutricionales necesarias para que nuestros niños y nuestras niñas tengan con qué responder a sus actividades académicas y a sus responsabilidades como en el crecimiento y el desarrollo de ellos. En este 2021, la Administración Municipal ha elevado la cobertura a cerca de 46,000 niños, llegando así a cerca del 56% de los estudiantes matriculados en instituciones públicas de Villavicencio. La Secretaría de Educación del municipio ha dicho que mientras se mantenga la emergencia sanitaria por el COVID-19 en el país, la Administración Municipal seguirá contemplando esta modalidad para la entrega del programa de alimentación escolar en Villavicencio. Es la información desde la capital del Meta, Santiago Molina, Enlace 13. Gracias. Gracias.